Hola a todos nuestros amigos de la noticia en Guatemala, hoy nos encontramos en el Auto Show 2016 que se está llevando a cabo en Majás. En este evento ustedes podrán conocer diferentes marcas de vehículos y de los cuales podrán adquirir. ¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy les vamos a presentar uno de los vehículos más veloces que se encuentran en este Auto Show y claro que estamos hablando del Jaguar F-Type. El nuevo Jaguar F-Type Coupé cuenta con un motor 3.0 V6 supercargado y una transmisión de 8 velocidades que en conjunto logran una potencia total de 340 caballos de fuerza. El chasis y la carrocería del nuevo F-Type están hechos de aluminio ligero y el precio de este vehículo es de $74,900 dólares. Reportó para la noticia en Guatemala Gerard Ortiz en Cámara Osnel Estrada.